La serie S23 fue lanzada y una de las novedades que trae esta serie es la nueva versión de One UI 5.1 la nueva actualización de Samsung que mejora en el apartado visual y trae mejoras significativas en el apartado de rendimiento aprovechando al máximo las características de Android 13 para los dispositivos Samsung por supuesto esta actualización va dependiendo del modelo que vaya recibiendo porque algunas versiones serán recortadas a medida que se vaya expandiendo esta actualización y encabezando el listado de los primeros dispositivos tenemos la serie S22, la serie S21, el Z Fold 3, Z Fold 4, Z Flip 3 y Z Flip 4 el A53 de Samsung de la línea A y el S20 incluyendo también el Note 20 Ultra este dispositivo estaría recibiendo esta mejora por supuesto que los próximos dispositivos gama media de Samsung como el A51 ya estaría recibiendo de golpe la serie One UI 5.1 por supuesto que los demás modelos también estarían recibiendo esta novedad posiblemente requiera de una segunda actualización todo dependa de la región donde te encuentres y de la operadora debido a que estas mismas personalizan la ROM y las actualizaciones lideradas primeramente por Google posteriormente personalizadas por Samsung y así la operadora pues agregando sus servicios en la que van como tal personalizando las actualizaciones que van llegando a tu dispositivo también depende del país donde te encuentres por lo que quiero que me comentes ahí en la caja de comentarios que dispositivo tienes y que versión de Android tienes actualmente Dios te bendiga y seguimos aquí conectados el Tecno Misael con ecosistema de Samsung y activar la versión de Samsung